Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Hongo Cándida, Obesidad y Diabetes. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Quiero hablarles hoy de uno de los temas que más me fascina que es el tema del hongo cándida. Es un tema muy interesante, principalmente porque primero que cuando uno lo maneja funciona, la gente baja de peso y controla la diabetes y es un tema controversial, me gusta eso también, porque es algo que le entretiene a uno ¿no? Hoy mismo estaba hablando con una señora en una farmacia de acá de Puerto Rico, estaba dando una charla sobre el libro Diabetes Sin Problemas y la señora se me acerca y me dice, es que mi hija es microbióloga y me dice que el hija estuvo de acuerdo con todo en su libro de diabetes, se refiere a este libro ¿no? El libro se llama Diabetes Sin Problemas y es un libro así que es como un resumen de todo lo que se sabe sobre la diabetes desde el punto de vista del metabolismo ¿no? Y muchas personas que han leído este libro pues logran controlar la diabetes, además de bajar de peso, le quitan los medicamentos, le quitan la insulina, le reducen los medicamentos siempre con la ayuda de su médico, pero el paciente o la persona entendiendo que está pasando con su cuerpo, así que esto es como si fuera la diabetes explicada en palabras sencillas ¿no? Es como un paso más allá de lo que es el libro El Poder del Metabolismo, porque el libro El Poder del Metabolismo pues es solamente sobre obesidad, pero aquí se trabaja obesidad y diabetes. Pero de todas maneras lo que le estaba contando es esto, esta señora me dice, es que mi hija me dice que su libro de diabetes le gustó muchísimo, pero cuando llego a la parte que usted está explicando sobre el hongo cándida, dijo ahí lo abandoné y no seguí leyendo y yo le digo ¿pero por qué su hija no siguió leyendo? Bueno porque ella me dice que es que todo el mundo tiene hongo cándida y obviamente eso es verdad, yo le digo señora eso es verdad, todo el mundo tiene hongo cándida y dice mi hija que como todo el mundo tiene hongo cándida ¿por qué preocuparse con eso? Bueno vamos a empezar por aclarar eso, porque en el tema del metabolismo es muy importante que uno sepa todas las cosas que agilizan el metabolismo, o sea que lo hacen más eficiente, que le ayudan a adelgazar y a controlar la diabetes y todas las cosas que lo obstaculizan, resulta que el hongo cándida es uno de los obstáculos principales que tiene la gente para adelgazar. Voy a ir a la pizarra un momentito y vamos a estar hablando un ratito sobre el tema del hongo cándida y la importancia de limpiar ese hongo del cuerpo, al menos reducirlo para que entonces uno pueda bajar de peso y sobre todo pueda controlar la diabetes. No se puede realmente adelgazar de forma permanente si uno no limpia el hongo cándida porque queda con metabolismo lento, tampoco se puede reducir uno realmente todo lo que se puede, la necesidad de insulina, de metformina y demás para la diabetes si no se limpia el hongo cándida. Así que las dos cosas están íntimamente relacionadas. Voy a la pizarra un momentito, fíjense. El cuerpo humano está lleno de organismos, hay un montón de organismos distintos que viven en el cuerpo, o sea nosotros ninguno estamos solos, estamos acompañados de bacterias, hay parásitos, hasta las mejores familias, no te rías Jorge, hasta las mejores familias tienen parásitos ¿ok?, hasta los de sangre azul, hasta los de la alcurnia. Hay virus, hay variedad de virus que viven dentro del cuerpo y por supuesto están los hongos ¿no? Estos son los 4 tipos de organismos que tienen todos los cuerpos. Dentro de un cuerpo saludable va a haber una cierta ecología como un bosquecito donde todos estos están ahí, hay bacterias buenas que son la flora intestinal, la flora vaginal y hay todo un sistema inmune que nos defiende de que esto no se salga fuera de control ¿no?, pero ¿qué pasa?, una de las causas principales de metabolismo lento, metabolismo lento que es una de las causas de obesidad y sabemos que la obesidad y la diabetes están íntimamente relacionadas. Tanto así que más del 85% de todos los diabéticos están sobrepeso, o sea que si usted controla la obesidad usted controla la diabetes. Entonces este hongo que se llama hongo cándida, quiero empezar por decir que hay más de 500 hongos distintos en el cuerpo, pero este que se llama cándida porque hay varias variedades de hongos, son como 500, pero este específicamente que se llama cándida albicans, albicans es uno que se ha hecho famoso porque es un tipo de hongo que se acopla muy bien a un cuerpo lleno de azúcar, de pan, de harina, de pizza, de coca cola y de cosas de esas ¿no?, o sea que básicamente como la dieta de nosotros los humanos ha cambiado a la dieta esta occidental donde se usa tanto carbohidratos refinados, pan, harina, arroz, dulce, chocolate, coca cola, cajeta, pastel, pues el hongo ha proliferado. Es verdad como decía ahorita que todo el mundo tiene hongo cándida, todos lo tenemos, porque todos los que estamos vivos tenemos el hongo cándida adentro porque nacimos con él. Ahora, se supone que el hongo cándida no sea más del 10% de la flora intestinal, 8, 9, 10% por ahí es que debe hacer el máximo, pero hay gente que anda por ahí con 90% de su flora lleno de hongo cándida. Cuando hay mucho hongo cándida la persona no puede bajar de peso y tampoco va a poder controlar la diabetes. De hecho lo que pasa con el hongo cándida es que produce muchos tóxicos, de hecho produce 78 tóxicos distintos que se han detectado, entre ellos está la formalina que es lo que usan para embasamar los cuerpos, hay un montón de otros ácidos, todos son básicamente ácidos, corrosivos y demás, pero hay 78 tóxicos causados por este hongo como parte de la fermentación. Cuando la persona tiene mucho hongo en el cuerpo va a tener sinusitis, migrañas, dolores de cabeza, picores en la piel, gases, alergias extrañas porque el hongo, una de las cosas que hace el hongo cándida es que hace unos rotitos, en las raíces que tiene hace rotitos en las paredes del intestino y la persona empieza a tener un montón de alergias, alergias a distintas cosas ¿no?, y van a los alergistas y van al especialista de la piel y van a todos sitios, pero en ningún sitio le resuelven y la persona da mucho flujo vaginal a las señoras, da ardor al tener sexo porque irrita toda la parte de las mucosas, causa infecciones de orina, la cistitis, todo un montón, hay 22 manifestaciones del hongo cándida en el cuerpo. Ahora, el punto que les quería traer es que hay una relación directa entre el hongo cándida, la obesidad y la diabetes. Hay una teoría muy fuerte en el campo de la diabetes y es algo de lo que estoy expresando en este libro nuevo, en el libro de Diabetes Sin Problemas, hay una teoría que es algo que hace como lógica por observación y es que mucho de la diabetes está causado por tóxicos. Por ejemplo, en los países que más pesticidas usan son los países que más diabetes tienen. Por ejemplo, este pesticida de Monsanto que se llama Roundup que está regado por todo el planeta ahora, los países que más, da casualidad, que todos los países que más tonelaje de Roundup consumen para la agricultura, pues son los países que también más diabetes tienen. Tal parece que este tipo de pesticida, de tóxicos, de químicos, de venenos industriales está llegando a dañar las células del páncreas o las células del hígado y está causando esta epidemia de diabetes que hay. La obesidad tiene mucho que ver también con los tóxicos porque una forma que tiene el cuerpo suyo de protegerse es que cuando entra un tóxico trata de sacarlo hacia afuera, pero si no lo puede sacar lo que hace es que produce grasa para encapsularlo. Eso ya se ha podido comprobar en las autopsias que se hacen de personas que después de haber muerto se descubre dentro de la grasa de su cuerpo tóxicos que usaron hace 15 o 20 años, ¿no? Así que básicamente lo que se ha descubierto es que si usted logra reducir el hongo cándida, automáticamente se reducen los tóxicos. Cuando se reducen los tóxicos usted recobra el metabolismo. Cuando recobra el metabolismo usted empieza a vencer la obesidad, pero también se controla la diabetes. De hecho una cosa que hemos descubierto en la práctica, por ejemplo esto que ven aquí es un kit, se llama Candiceptic Kit, es un kit que tiene 3 suplementos y se usa para limpiar el hongo cándida. Todo diabético que use este kit va a notar que si está usando insulina después de limpiar el hongo que esto tarda 28 días en limpiarse, por 28 días va a ver que baja mucho la necesidad de insulina y eso le dura como 4, 5, 6 meses y a los 6 meses es que vuelve otra vez a necesitar la misma cantidad de insulina. O sea que se está viendo que cuando uno limpia el cuerpo de los tóxicos aumenta la receptividad de la insulina y los diabéticos necesitan menos medicamentos. Entonces eso se los comento pues porque la verdad siempre triunfa.